¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar este maquillaje con esta nueva paleta que es de OPV. Tiene un código de descuento con el nombre de mi canal, KawaiiDoll1. Bueno, vamos a estar utilizando este primer para sombras y lo vamos a estar aplicando con los dedos. Apliqué solamente poca cantidad y la verdad es como bien húmeda, entonces me alcanzó para todo el parpa. En esta ocasión voy a estar utilizando esta colección de DuColor. Bueno, en estas son 14 brochas y también tienen código de descuento con KawaiiDoll1. Voy a estar utilizando una brocha que sea suave y vamos a estar aplicando la primera sombra que le había mostrado. La vamos a aplicar en la cuenca. Este color se lo estoy aplicando un poquito más, con un poquito más fuerte, porque quería que se vea como que bien colorido. Luego voy a estar utilizando este color común rosa y lo vamos a aplicar arriba, pero para esto lo vamos a estar también difuminando. Vamos a combinar los dos colores. Pero utilicé de esta sombra, utilicé poquito en poquito para graduar más o menos hasta cuanto quería. Luego ya para acabar con los dos colores. Con el Cut Crease vamos a estar difuminando muy bien los dos colores. Luego, la verdad chicas, ustedes no sé si tengan por ahí algún corrector lila que a veces se utiliza para corrección de la piel. Bueno, yo decidí utilizarlo en esta ocasión en el Cut Crease. Así que si ustedes lo tienen por ahí y no saben qué hacer con él, bueno, yo decidí aplicarlo de esta manera. ¿Ok? Hacemos el Cut Crease completo. ¿Ok? Hacemos el Cut Crease completo. Luego vamos a utilizar un polvo translúcido. Esto lo utilicé para que no cambie el color y que se vea realmente como estaba así pues el corrector lila. Ahora voy a utilizar este color que es como un lilita pero más oscuro. Pero es un poco satinado. Así que vamos a utilizarlo de afuera hacia adentro sin llegar al final. Bueno, en la línea de Cut Crease decidí utilizar un poquito de brillo así que ustedes pueden elegir cuál. Yo utilicé este de acá que es el de la Splash. Es como un tornasol. Simplemente es como más sutil la verdad. Y luego utilicé un polvo translúcido para lo que es el hueso de la ceja. Para difuminar un poquito más el hueso de la ceja decidí utilizar un poquito de sombra amarilla. La verdad no sé por qué se me ocurrió pero la verdad que sí se veía bonito igual. Así que solamente un poco nada más lo combinamos. Luego pasamos un poco de máscara de pestañas. Solamente aplico un poco nada más en la parte de arriba. Ustedes ya saben que eso siempre lo hago para luego después poner mis pestañas postizas. Las pestañas son de Mónica Sánchez. Ella también sacó sus pestañitas. Y esas se llaman Queen. Bueno, antes de pegar las pestañas vamos a aplicar nuevamente las sombras. Puedes utilizar una más oscura incluso. Ahora vamos a avanzar lo que es este el rostro ya que hemos aplicado nuestras pestañas. Y como pudieron ver pues hice un delineado que no sea tan exagerado para que las sombras puedan lucirse mejor. Aplicamos el Primer, el Wonder Light y el Wonder Mate. Estos son de Lour que la verdad me gustan mucho. Y también utilicé un polvo compacto pues perdón un polvo suelto que es el de Huda Beauty y el otro que es de Pallad. Ok, a mí me gusta hacer esto la verdad porque me gusta como me deja el acabado en el rostro. Y bueno, las brochas como ya saben son de Ducolor. Y voy a estar utilizando para hacer mi contorno el rubor oscuro que se llama Piloncillo que es de Bisú. Es uno de mis favoritos. Ahora vamos a agarrar cualquier brochita que esté limpia y vamos a sacar lo que es el polvo suelto que hemos aplicado debajo de los ojos. Pasamos máscara, esta es la de Dermacol. Para que nuestros ojos luzcan grandes. En la línea del agua apliqué un lápiz morado que también es de Lour, sino que se me olvidó mostrarles. Y bueno, el labial también es de Lour y este se llama Nude. Así que chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Me gustó mucho porque la verdad son uno de mis colores favoritos. Y bueno, espero que también a ustedes les haya gustado. Ya saben que la paleta está disponible en OPB Beauty. La pueden buscar también en Instagram. Y pueden usar el código. Así que bueno, nos vemos mis dos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Chau.